Me piden que vuelves aquí Tú me quieras a mí, tú me quieras a mí No te importa más que salí de aquí Olvida a tus amigos, volvamos a París Te mismo no se entraba y ya lo metí Que se veis día, septiembre no te veo Te perdí la guayada desde el pasado febrero Te viste en Instagram, Nueva York, no es nuevo No llevas más la vida, pero hace falta Acércate a mí, yeah, yeah, yeah Acércate a mí, yeah, yeah, yeah Acércate a mí, yeah, yeah Me piden que vuelves aquí 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 Tú me quieras a mí, tú me quieras a mí No te importa más que salí de aquí Olvida a tus amigos, volvamos a París Te mismo no se entraba y ya lo metí Que se veis día, septiembre no te veo Te perdí la guayada desde el pasado febrero Te viste en Instagram, Nueva York, no es nuevo No llevas más la vida, pero hace falta Acércate a mí, yeah, yeah, yeah Acércate a mí, yeah, yeah, yeah Me piden que vuelves aquí Acércate a mí, yeah, 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 yeah Acércate a mí, yeah, 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 yeah Me pidan que voy a usar Me pidan que voy a usar